Bien chéveres, en realidad no la tocaron cuando yo estuve en psiquiatría, pero sí el año, sí el ciclo pasado, el año pasado sí y no. Bueno, vamos a empezar ya. Para empezar a hablar sobre las disfunciones sexuales tenemos que saber qué es la sexualidad humana, cuáles son los diferentes términos que uno puede utilizar aquí. Me voy a poner chiquito para ver cuáles son los diferentes términos que uno puede utilizar aquí. Por ejemplo, mucho se ha hablado en los últimos años sobre la identidad de género, el rol de género y la orientación sexual. La asignación de género o el rol de género se realiza cuando la persona nace y solamente se va a definir por la apariencia externa de sus genitales, ya sea si es mujer u hombre. La identidad de género es algo más primario, es consciente e inconsciente. De la pertenencia a un sexo y no al otro, o sea, la persona se siente del sexo femenino o masculino. Se establece más o menos de la misma edad que la persona adquiere el lenguaje. Esto quiere decir que lo va a adquirir cuando es una persona pequeña, entre los dos a tres años. Y es anterior al conocimiento de la diferencia anatómica de estos sexos. O sea, la persona no es consciente, antes no era consciente evidentemente porque era un niño de dos o tres años, de la diferencia anatómica de los genitales externos. Es una anatomía propia. La persona en este caso sería la persona en la cual se identifica más por un sexo, por ejemplo, hombre o mujer, o tiene una diferente orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, esto va más con el tema de las relaciones, ¿no? Puede ser una persona pansexual que le gusta a todo tipo de personas, hombre, mujer, bisexual, lesbianas, gay, transexual, etcétera, ¿no? Puede ser una persona bisexual que le gusten los dos tipos de sexo y así. Entonces, la orientación sexual va más a eso. A qué es lo que, a pesar de que la persona anatómicamente sea diferente, le puede gustar a las personas del mismo sexo, ¿no? Y la identidad de género va a ser la persona que consciente e inconscientemente se puede identificar, ¿no? Se puede identificar y puede sentir pertenencia a un sexo o a otro sexo. Es un poco confuso, pero aquí lo importante es saber diferenciarlo, ¿no? Ya. Luego, vamos a hablar sobre los propios trastornos que hay en las disfunciones sexuales. Y estos van a ser varios. En primer lugar, podemos ver nosotros que tenemos la eyaculación retardada. Esto, aproximadamente, se tiene que dar en el 75% a 100% de los casos. Y todos los síntomas tienen que cumplirlos para que uno diga de que tiene una eyaculación retardada. Por ejemplo, en el caso de que la persona, en primer lugar, tenga, como el mismo nombre lo dice, un retardo en la eyaculación o haya una marcada o ausencia total de la eyaculación, estos síntomas tienen que permanecer mínimo seis meses. Tiene que ser clínicamente significativo, como ya les he mencionado muchas veces, en el cual va a afectar su desempeño a nivel sexual, ¿no? O le genere molestias. La disfunción sexual no se va a explicar mejor por otro trastorno que haya. No es por la alteración de factores externos, por factores estresantes, por factores de drogas, por sustancias, medicación. No, no es por esto. Es simplemente por los síntomas que uno tiene que tener. Entonces, primero, que haya una infrecuencia o ausencia o retardo en la eyaculación. Y eso sí tiene que darse en el 100% de los casos. Ya. Ahora. Esto uno tiene que especificar cuál es su gravedad. Uno puede decir que esto es de por vida, cuando el trastorno ha existido hasta su madurez sexual, o es adquirido. Que al principio no era así, era una persona normalmente que podía eyacular normal, pero hubo un periodo, después de un factor de una enfermedad mental, o algún trastorno mental, trastorno de personalidad, esquizofrenia, etcétera, o un medicamento que esté tomando, puede ser que este haya sido, ha sido adquirido, ¿no? Generalizado, no se limita a todas las parejas que haya tenido. Todas las parejas son lo mismo. Y situacional solamente con determinadas parejas. Una pareja sí, otra pareja no, ¿no? Es algo así fácil de acordarse, y también lo podemos dividir mediante el E, moderado y severo. Voy a poner mi puntero mejor para que me sigan y no se duerman. Ya. Ahora, el trastorno eréctil. El trastorno eréctil, la persona, obviamente el hombre, tiene que experimentar uno de estos tres síntomas en casi todas las ocasiones. Aproximadamente es en el 75 a 100% de los casos. Ya. Por ejemplo, tiene una disfunción marcada para conseguir la erección durante la actividad sexual. No puede, o sea, no puede iniciarla, no puede mantenerla, y no hay una rigidez característica de esta erección que normalmente hay, y hay una reducción de esta rigidez, ¿no? Entonces, esto tiene que darse de todas maneras igual, seis meses como el anterior. Entonces, hay dificultad para conseguir, para mantener, y la rigidez característica está disminuida. Menos rigidez. Ya. Eso también va a causar un malestar clínicamente significativo en el paciente y no se va a atribuir a otra situación, factor externo, estresante, medicación, trastorno de la salud mental, etc. No se va a clasificar por esto. Y de la misma forma puede ser de toda la vida o puede ser adquirido, puede ser leve, moderado, severo, y tenemos que dividirlo si es que es generalizado con todas las parejas o situacional con ciertas determinadas parejas. Listo. Ahora pasamos a la mujer. Tenemos el trastorno orgásmico femenino, en el cual se tiene que dar igualito, 75 al 100% de los casos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Más o menos tres cuartos a todos los casos. Y esto se da, bueno, hay un retraso, hay un retraso marcado del orgasmo femenino o una infrecuencia, una vez sí, una vez no, o una total ausencia. De la misma forma, se retrasa, hay ausencia o infrecuencia. ¿Ya? La persona, aparte de tener esto, de que no hay o hay a veces, no tiene mucho, no tiene mucha intensidad en las sensaciones. La intensidad de las sensaciones está disminuida. ¿Ya? Esto también tenemos que descartar, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sartralina, floxetina, pueden hacer a la paciente mujer disminuir su líbido. ¿No? Entonces, descartar que la persona tenga depresión, ansiedad, esté consumiendo estos medicamentos, o tenga otro tipo de trastornos. ¿Ya? Tampoco nosotros sabemos en nuestro país que es muy común la violencia de género, factores de agresión familiar, etcétera. También tenemos que descartar que sea por eso. ¿Ya? De la misma forma, de por vida, todo a su vida ha sido lo mismo, o adquirida, generalizada en todos los, en todos los parejas, situacional solamente con cierto tipo de parejas, y leve, moderado, severo. De la misma forma. Ahora, aquí les voy a hablar, además, voy a borrar esto. Aquí también, bueno, no lo puse, creo que no lo puse, pero, porque no lo mencionaba en el, ahí está, creo que no lo mencionaba en el, en el ciclo pasado, entonces, como que dije, mejor no lo mencionaba, pero si este ciclo lo han mencionado a este, pues sería interesante comentarlo, ¿no? Este es el trastorno de excitación sexual femenina. De excitación sexual. Si solamente escribo, este, las palabras más, como que las iniciales o las clases, para que ustedes estén atentos, ya chicos. Y no demorarme tanto. Entonces, acá hay una, también, una reducción de la actividad sexual, hay una disminución del interés sexual de la, de parte de la paciente, no hay una excitación sexual tampoco de ella, y se manifiesta por los diferentes síntomas. Por ejemplo, la mujer, tiene disminución del interés, como ya sabemos, como ya sabemos, o hay una reducción en la actividad sexual, con su pareja. Los, las ideas, de fantasías, sexuales, pensamientos, eróticos, etcétera, están ausentes o reducidos. El inicio de la actividad sexual está reducida, está ausente, no responde a los, a la, a la iniciativa de parte de su pareja, y el placer sexual está disminuido en el acto sexual. La excitación también está disminuida, que puede ser tanto interna como externamente, tanto escrita, verbal o visual. Y la sensación genital también está disminuida, o reducida. Entonces, esto también tenemos que descartar, que sea por violencia de género, que sea por un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, medicamentos, como siempre, y lo mismo, de por vida generalizado, le he moderado severo. Ahora, este trastorno, seguimos, ese trastorno de genito pélvico, es interesante, porque en ginecología, nosotros lo llamaríamos como dispareunia, que es el dolor, en la, cuando la, que la mujer tiene, en las relaciones sexuales. Entonces, bueno, aquí lo ponen como un trastorno, de dolor genito pélvico, de la penetración. Entonces, la mujer tiene, en la penetración vaginal, tiene una disminución de, tiene una dificultad persistente, con la penetración vaginal, tiene dolor, a nivel vulvo vaginal, dolor, vulvo vaginal, tiene ansiedad, antes, durante, del acto sexual, y dolor, antes de la, durante la penetración. Y esto se tiene que dar, por seis meses, hace un malestar significativo, y hace una disfunción sexual, por lo tanto, no se tiene que explicar, por violencia de género, y lo que ya sabemos después. Entonces, hay dolor en la penetración, hay un dolor, vulvo vaginal o pélvico, y ansiedad, y antes de sentir el dolor, la mujer tiene ansiedad, o ya tiene dolor, antes y durante también. Ya saben, antes y durante. Ahora, volvemos al varón. Aquí, tenemos otro trastorno, que es el trastorno de deseo sexual, hipoactivo, en el varón, en el cual, las fantasías, o pensamiento, de pensamiento de este tipo, están disminuidas, el deseo, también está disminuido, de forma constante, o concurrente, intermitente, siempre. Constantemente, está disminuido, este, este pensamiento, este, este deseo. ¿Ya? Y esto se tiene que dar por seis meses, ojo, vamos a poner otro color para que se vea más rojito ya. Seis meses, hace malestar significativo, no se explica por otro, y tenemos que especificar, de todas maneras, lo que nosotros sabemos, generalizados, situacionales, moderados, severos. Entonces, así de simple son los, los, este, los síntomas. Luego, volvemos el hombre también, y tenemos a la eyaculación prematura, en el cual, la persona, cuando está con su pareja, hay una persistente, o recurrente, eyaculación, del varón, cuando apenas ha penetrado su pareja, al minuto, al minuto, ya la persona ha eyaculado. Se tiene que dar estos síntomas, mínimo seis meses, hace malestar clínica, significativo, no se explica por otro, ojo aquí, porque mucho de los síntomas estresantes, es un factor estresante, detonante, puede hacer esto. y se tiene que también ver la función adecuada de su aparato genital masculino, si es que está desempeñándose de la manera correcta, porque también puede ser de que no esté produciendo las suficientes testosteronas, o que tenga un hipogonadismo, entonces eso también puede desencadenar eso, entonces tenemos que descartarlo. Ya leve es cuando es a los 30 a 60 segundos de la penetración vaginal, moderado 15 a 30, y severo menos de 15. O sea, ni siquiera comenzó, y ya la persona ha eyaculado prematuramente. Y la disforia de género, también es importante saber esto, porque aquí, por ejemplo, eso es muy común, que nosotros podamos ver, aquí la persona tiene una marcada incongruencia entre el sexo asignado anatómicamente o externamente, o lo que la sociedad quiere para esa persona, no se siente relacionada, no se siente identificada con este, con el signo, con el signo, con el, el signo se va a quedar, no, con el sexo, comúnmente aceptado en la sociedad, por así decirlo, ya, no se siente identificado con el sexo, con el sexo asignado, esto dura mínimo seis meses, esto dura mínimo seis meses, ahí está, esto mínimo dura seis meses, ¿dónde está? Mínimo seis meses, y la persona acá va a tener un deseo muy grande, un poderoso, un muy fuerte deseo de la persona ser del otro sexo, totalmente alternativo al que se le ha asignado en la sociedad, ¿no? Ya sea que la persona se siente como mujer, o ya sea que la persona se siente como una persona, la persona transexual, o diferentes sexos que hay, ¿no? En los chicos, por ejemplo, hay una fuerte preferencia por el travestismo, simulan un atuendo femenino, en las chicas se pueden vestir con ropas masculinas, o no son muy común de que utilicen ropas femeninas, o que la sociedad no nos puede imponer, por ejemplo, ¿no? Hay unas preferencias marcadas por ciertas cosas y actividades, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que a las chicas no les guste el fútbol, o que no les guste ciertos deportes que están considerados como masculinos, pero en este caso hay una preferencia marcada y persistente, por el papel del otro tipo de género, de sexo, o fantasías referentes a pertenecer, ya es diferente, ¿no? Quieren pertenecer a ese tipo de género, hay una marcada, lo que no es el DCM5, es que hay una marcada preferencia por ciertas actividades, juguetes, etcétera, y una marcada preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto, por ejemplo, las mujeres pueden tener, acá lo que uno dice es que las mujeres pueden tener, quieren jugar más con sus amigos hombres, que al revés, ¿no? Algo así, pero eso no necesariamente es decir, porque uno puede tener amigos hombres o mujeres. En los chicos hay un fuerte rechazo a los juguetes, a las actividades masculinas, ¿no? Y no juegan juegos brujos, eso es lo que nos dicen las chicas, no hay juguetes, juegos y actividades comúnmente denominadas femeninas, ¿no? Hay un disgusto, ahora, eso es importante, porque aquí, en esta disforia de género, la persona se siente con mucho disgusto, fastidio, de su anatomía sexual, ¿ya? quiere tener esta persona el deseo de los caracteres sexuales masculinos o femeninos, ya sea primarios como secundarios, esto evidentemente, esto evidentemente, pues va a ser un malestar clínicamente significativo, y esto puede también ser desencadenado, ya, que tenga que ver con un trastorno de desarrollo sexual, por ejemplo, cuando una persona tiene un trastorno adrenogenital congénito, entonces la persona, por ejemplo, mujer, va a producir más andrógenos, más testosterona, por lo tanto, no solamente va a afectar a su anatomía externa, sino que también puede afectar a sus pensamientos, a las preferencias, etcétera, porque se están desarrollando las testosterona, ¿no? por ejemplo, o si no, al revés. O también hay la hiperplasia adrenal congénita, ¿no? en el cual las glándulas suprarrenales están más grandes, y como nosotros ya sabemos, aquí están, tenemos la corteza y la médula, en la corteza hay tres partes, ¿no se acuerdan? Y van a ver, por ejemplo, más catecolaminas, adrenalina, epinefrina, noradrenalina, etcétera, más cortisol, la hormona del estrés, y también las hormonas sexuales, que estaban en una de las capas, ¿no? Entonces, si es que aumenta la glándula suprarrenal, pues va a aumentar las hormonas. Entonces, evidentemente, si la persona, si esto tiene una persona de diferente sexo, por ejemplo, la mujer tiene una hiperplasia adrenal congénita, va a producir más hormonas masculinas. O también hay el síndrome de insensibilidad androgénica, que se puede dar en el hombre, en el cual, por ejemplo, el hombre no tiene los receptores para la testosterona o las hormonas sexuales masculinas. Entonces, si es que no se pueden unir, ¿cómo van a funcionar? ¿No? Entonces, no funcionan, y esto se da por este tipo de síndrome. Entonces, es importante. Bueno, de aquí al último, les voy a pasar el pasito. ¿Nagúna pregunta, duda, consulta, chicos? Ah, después voy a hablarles sobre, acá está la sustancia. Una pregunta. Sí, dime. ¿La disforia se da en esos tipos de síndromes o tenemos que excluirlo para poder decir que es disforia? No. Ay, los síndromes que dije, ¿no? En la hiperplasia. Ajá. No, no. Claro, o sea, puede ser causa. O sea, si una persona tiene hiperplasia adrenal congénita, puede ser disforia de género. Pero no todas las personas que tienen disforia de género tienen hiperplasia adrenal congénita. O, este, insensibilidad androgénica. O el trastorno adrenal congénito. ¿No? Puede ser que una persona sin estas enfermedades tenga disforia de género. ¿No? Y se da por diferentes razones. Ay, gracias. Ya, chicos. Lo siento. Me quedo sin aire. Ya. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy chévere. Sobre el trastorno de abuso y uso de sustancias. Eso ustedes lo van a ver la próxima semana. Y es chévere porque, pues, todos nos hemos visto expuestos en algún momento de nuestra vida a sustancias como alcohol, tabaco, etcétera. Y es importante, ¿no? Porque es un problema de salud pública en realidad. Cada vez más los jóvenes consumen alcohol, sustancias, etcétera, desde una edad más temprana. Y esto puede afectar mucho su salud. Y eso es lo que hoy día les voy a hablar. Ahora vamos a empezar. A ver, si tienen alguna duda o cualquier cosa, chicos, me pueden interrumpir normal. Ya. ¿Saben? Ya. Bien. Para esto, bueno, acá les he puesto diferentes puntos que vamos a tocar. Pero lo que yo quiero que sepan, principalmente, es que el etanol, alcohol etílico, la marihuana, cocaína, anfetaminas, todas esas cosas son drogas. el alcohol se considera también una droga, por si acaso, si es que no lo sabían. Y estas, este tipo de sustancias le van a dar a la persona ciertas características, ciertas características o o emociones en el sistema nervioso central. Por ejemplo, en el caso del alcohol, el alcohol, el OH, es un potente depresor del sistema nervioso central. Ojo, depresor, depresor del sistema nervioso central. Yo me acuerdo que el año pasado había encontrado un artículo, el ciclo pasado había encontrado un artículo bien bonito que nos, que hablaba sobre la dopamina y que esta aumentaba, este, porque la dopamina, pues ya sabemos que va a producir placer en las personas, ¿no? y este como que lo potenciaba. En cambio, la cocaína, por ejemplo, no actúa de la misma forma. La cocaína es un simpático mimético. Ahí me acuerdo, estaba en la clase de farmacología que estaba dando. Es un simpático mimético, ¿ya? Entonces, la persona va a estar más identificada con síntomas adrenérgicos. Por ejemplo, sudoración, adrenalina, emoción, excitación, va a estar como que moviéndose de aquí para allá, va a estar motivado, va a estar así con los ojos súper abiertos por la misma adrenalina. Sus pupilas van a estar midriáticas, acuérdense, todos los síntomas adrenérgicos van a hacer que las pupilas se agranden, como antes nos decían, para que los ojos vean más, ¿no? Y los que son, por ejemplo, los simpáticos, los que actúan a nivel del parasimpático, la cetilcolina y todos estos, no van a hacer eso, van a hacer miosis. La pupila la van a poner chiquita, la persona va a sudar, la persona le va a dar síntomas gastrointestinales, va a tener diarrea, va a tener sudoración asexiva, le va a bajar la presión, en cambio, la adrenalina, al revés, te aumenta la presión y todo lo contrario que, bueno, ya les he hablado en el tema de ansiedad, ¿no? Es importante también saber de que estas drogas pues van a hacer un efecto totalmente mal, va a ser un efecto nocivo en la salud. Por ejemplo, aquí les voy a, les voy a, a ver, mantener, voy a aumentar una diapositiva para hablarles de cada uno, ¿ya? Por ejemplo, el alcohol, ¿qué va a ser en nuestro cerebro? El alcohol, nosotros podemos tener un deseo insaciable, deseo insaciable, que significa que nosotros no podemos tener la capacidad de dejar o tenemos el deseo compulsivo persistente de beber alcohol. La pérdida de control del alcohol es cuando la persona no puede dejar de beber alcohol una vez que ha comenzado, o sea, comienza un jueves y termina lunes en la mañana. No tiene la capacidad propia de poder disminuir esto. La persona, hablamos que tiene una pendencia física cuando ya se da el síndrome de abstinencia. Cada vez que no puede beber alcohol, la persona empieza a tener síntomas de sobre excitación del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque si el alcohol hace que la persona constantemente, su cerebro, su sistema nervioso, esté deprimido, 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 deprimido. Y para que esté deprimido necesita una sustancia, al no tener la sustancia, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. Entonces, va a tener síntomas de excitación a nivel cerebral y puede tener epilepsia, convulsiones, etcétera. Sudoraciones, temblores, ansiedad. Y la tolerancia es que, por ejemplo, antes una persona se podía marear o podía emborracharse con dos copas, por ejemplo, y cada vez necesita más y más y más y más para lograr el mismo efecto que tenía al principio con las dos copas. Si en las dos copas ya una persona se ponía a bailar ya con recién con diez copas la persona se pone a bailar, algo así. Eso se llama tolerancia. Esos son puntos importantes que uno debe saber diferenciar en el caso del alcohol. Ahora, tenemos, voy a borrar esto, también nosotros podemos tener en el tabaco aquí, tabaco, diferentes, ¿no? El tabaco es una de las drogas más consumidas a nivel del Perú, casi, es una droga socialmente aceptada por así decirlo, lo empiezan a fumar desde los 12 años hasta 70, etc. Importante saber que la nicotina, que es el principal, la principal sustancia aditiva que hace adicciones en la persona, se absorbe por la piel, por la mucosa, por la nariz, o sea, la persona que está al costado de un fumador activo es fumador pasivo y va a absorber lo mismo que está absorbiendo en la otra persona. Evidentemente, la que está fumando pues va a tener más efectos, pero la que está al costado no se libra de estos, fumar cigarrillos va a hacer que la nicotina se distribuya por todo el cuerpo, llega al cerebro casi a los 10 segundos. Importante saber de que esas sustancias no solo van a afectar a los fumadores sino a las personas que los rodean y pues van a tener muchísimo más riesgo de enfermedades a nivel pulmonar, de EPOC, cáncer al pulmón, agrava el asma, y también las personas que están expuestas a su trabajo a estos materiales como arsénico o estos materiales al humo de su trabajo por ejemplo, puede irritar los ojos, puede hacer estornudo, faringitis, afonía, empeora los síntomas en la alergia, en los asmáticos, hace una disfunción cardiovascular, puede hacer terapiclerosis, todos los efectos que nosotros ya sabemos, ¿no? La marihuana esta es también otra de las drogas consumidas en el Perú, nosotros vamos a utilizar el término cannabis para describir a la marihuana y otras drogas derivadas de la misma planta, importante porque el cannabis es una droga que altera la función psicoactiva de la persona, ya les voy a decir cuáles son los síntomas que uno puede tener cuando consume este tipo de drogas que son malas, porque el cannabis va a tener el THC que es como un receptor que es el delta 9 tetrahidrocannabigol que es el químico activo de la marihuana, ya, y esto aparte de tener el THC tiene más de 400 aditivos, ¿no? las personas puede ser que no sientan nada o si pueden sentir otras se pueden sentir intoxicadas, eufóricas, de alegría, de exaltación, otras se pueden sentir tranquilas, están muy, estas personas están muy interesadas por estímulos visuales, auditivos, de sabor que de otra manera para una persona normal podría ser pues algo normal como que comer un chocolate pero para esta persona aumenta ese tipo de estímulo, lo sienten más por así decirlo. Eventos triviales, cero interesantes para algunas personas, para esta persona le puede parecer muy interesante y gracioso, la persona puede ser de que tenga mucha sed, mucha hambre, la persona tiene la boca reseca, los latidos se aceleran en el corazón, puede tener una torpeza en la coordinación de los movimientos, aumenta la presión sanguínea, se duplica la frecuencia cardíaca, por lo tanto el gasto cardíaco, etc. Ahora, ya más adelante les voy a hablar exactamente, por ejemplo, bueno, aquí ya les voy diciendo, en el caso del cannabis, lo que puede hacer principalmente en las personas es ansiedad, deterioro del nivel cognitivo, de la atención, de la memoria, disforia, la persona se puede sentir de un momento, así como la disforia premenstrual, premenstrual que les había comentado antes, en el tema de ansiedad, me parece que era, o depresión, bueno, estas mujeres pues van a tener una alteración a nivel de sus emociones, en un momento se pueden sentir muy irritadas, en otro momento tranquilas, en otro momento fastidiadas, tristes, lloran, ¿no? Tienen ese tipo de disforia, pueden ser más propensos a tener accidentes, traumatismos, evidentemente, hay paranoia, hay náuseas y pánico, ahora, en el caso, otra droga importante, la cocaína, cocaína, como ya les dije, tiene sus efectos adrenérgicos, es un simpático mimético, ahora, acá tenemos diferente, tenemos la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína, la pasta básica, el PVC, ya, es un alcaloide, que se tiene de la primera extracción de la soja de coca, bueno, tiene diferentes tipos de procesamiento, lo procesan, en realidad, es difícil, pero de lo que está en sólido, lo convierten a vapor, ¿no? Y de ahí se extrae el polvo blanquecino, que es la pasta básica de cocaína, y esto se puede introducir en un cigarro de tabaco o en marihuana, o lo pueden, mediante la inhalación de humo, que pasa directamente a los pulmones, con gran rapidez, ¿no? esto evidentemente tiene sustancias totalmente dañinas para nuestro cuerpo, tienen querosene, tienen solventes orgánicos como esto, tienen ácido sulfúrico, bueno, el PVC se puede combinar con el tabaco, la humo, etcétera, o sea, les digo esto para que ustedes sepan de que no solamente lo inhalan por la vía de la nariz, y cuando venga alguno de estos pacientes y le he dicho, por ejemplo, que ha fumado algo, ustedes también sepan de que la cocaína o el PVC se puede fumar, y no se extrañen, ¿no? no se extrañen que hay ese tipo de drogas, yo tampoco sabía, pero, este, es importante conocerlos, listo, lo que estos, estos pacientes que consumen estas drogas van a tener o creen ellos tener, porque en realidad no lo tienen, es que tienen más fuerza, más, más vitalidad, una fortaleza mental, tienen más poder muscular, auditivo, no, más poder personal, tienen alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, y también ilusiones paranoides. Ese es el PVC. Ahora, tenemos el clorhidrato de la cocaína. Ya. La cocaína es un poderoso, estimulante, el sistema nervioso central. Ya sabemos que nuestro país es uno de los principales productores de hoja de coca, por eso es importante que se radique, ¿no? Este tipo de cultivos, activo y todo, porque, justo estaba escuchando las noticias, dice que el 10%, no, casi el 5%, lo utilizan como mate, ¿no? Como, este, para chachar coca, caramelos, etcétera, del consumo que una persona puede tener normal, ¿no? Como matecito. Pero, el 95% se utiliza para producir cocaína, entonces es importante que lo radiquen, ¿no? Es un estimulante, es una de las drogas más antiguas, hacen euforia, está la persona excitada, se mueve de aquí para allá, estimulación, no tienen cansancio, se altera la vigilia del individuo, está despierta por mucho tiempo, tiene una acción excitadora, como ya les dije, es totalmente contraria al alcohol, que hace un efecto de depresión del sistema nervioso central. Entonces, ustedes saquen su cuenta, si una persona consume alcohol, que es un depresor, más cocaína, que es un estimulante del sistema nervioso central, uno de los más poderosos a nivel del cerebro, ya se imaginan cómo su cuerpo va a estar contrarregulando esto, o sea, le están poniendo mucho estrés a su cuerpo para que pueda, por una parte, que la persona se sienta tranquila, o se siente más vigil, con su, más en vigilia, con su, este, con la depresión hecha por el alcohol, y que baje todos los síntomas de euforia y todo por la cocaína, ¿no? Entonces, la persona que consume cocaína, pues va a estar despierto mucho tiempo, y esto va, evidentemente, si una persona no descansa sus horas, y todo lo demás, puede hacer un deluro del cuerpo, ¿no? El clorhidrato de cocaína se administra vía intranasal, hace una anestesia de estas membranas, las, las membranas del individuo, pues van a estar adormecidas, la boca lo va a sentir diferente, los laves, los dientes, hace muecas, hace gestos, la persona, porque tiene que sentir que su boca está moviendo porque como está adormecida, habla más rápido, puede tener rigidez muscular, puede tener psicosis, o otros comportamientos, ¿no? Bueno, esa es una introducción para hablar sobre las drogas, y más o menos ya les dije lo importante, ¿no? de cada una de estas. Importante saber de que hay un componente genético en el cual la persona está más predispuesta a consumir cierto tipo de drogas, pero más que eso hay mucha influencia ambiental, social e individual. Ambiental, la disponibilidad, la cercanía, la accesibilidad de esta persona que puede tener por amigos, familiares, el barrio, etcétera. Imágenes constantes de las mismas situaciones que puede ver en la televisión, en el cine, etcétera. Influencia social, ya sabemos, ¿no? Comunidad, amigos, programas en la escuela, el apoyo de los padres y los factores individuales, ¿cómo es la personalidad de cada persona? Si una persona puede ser autónoma y tomar sus decisiones por sí misma y no se deja llevar por otras, pues difícil, ¿no? Pero si es una persona que fácilmente se deja llevar por otras o le hace caso a otras personas o es dependiente como ya hemos visto o puede tener algún trastorno de ansiedad o de TOC o depresión, puede ser más proclive. y también puede ser que tenga el trastorno de déficit de atención, ¿no? O diferentes trastornos que puede tener una persona que puede ser que estos, esos factores individuales aumenten la prevalencia a que la persona consuma drogas. Ahora, vamos a hablar de cada uno. Los mecanismos de acción les voy a hablar después. Ah, ya. Ah, bueno, sí les puedo hablar de esto ahorita. No, vamos a ver. Otra diapos que vamos a poner. Ay, sustancias. Ya. No puedo aumentar. Bueno, no importa. Hasta lo pondré. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, del alcohol. Ya les he dicho que es un depresor de semanero central. No es un nutriente. No se va a almacenar. Más o menos por cada gramo de alcohol una persona está consumiendo siete calorías vacías. Porque evidentemente el alcohol no tiene ningún tipo de nutriente por más que sea derivado de la cebada, de la madera o no sé de qué más. No tiene ningún nutriente. Son calorías vacías. Entonces, más o menos saquen su cuenta cuántos gramos de alcohol tiene una copa, no sé, de cerveza o de vino o de otra cosa y lo multiplican por siete. Y ahí van a ver cuántas calorías son. Entonces, tener en cuenta eso. Me voy a borrar. Ah. Ya. Ahí está. No se puede borrar. Ya no importa. Ahora, también importante saber a qué les voy a poner. Vamos a ver cuánto es el porcentaje. Ah. Antes que se me olvide y antes que lo pase. Para que nosotros veamos y podamos decir que una persona tiene alcoholismo, etcétera, como lo vamos a ver más adelante, le podemos hacer diferentes test. O sea, de bien, también tiene que pasar por consulta psiquiátrica, por psicólogo, para ver cuál es el desencadenante de esto. Pero, un test interesante que vi que se llama el test de CAG o CAGE, no sé cómo se dice, en el cual son cuatro preguntas que dice, ¿alguna vez ha tenido la impresión de que debería beber menos? ¿Le ha molestado alguna vez que la gente esté criticándolo por su forma de beber? ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o liberarse de la resaca? Entonces, el test va a decir que una persona es alcohólica o no, si es que tiene dos preguntas positivas. Si la uno y la dos fueron positivas, ya podría uno decirse que tiene una actividad vigilante porque la persona está en situación de riesgo, ¿no? hay más hay más este más test por ejemplo el test de Zoom pero creo que no lo pueden ver bien a ver ¿se siente triste decaído por la mañana? ¿se siente mejor que por las tardes? ¿tiene ganas de llorar? etcétera todas esas preguntas uno le puede hacer a los pacientes antes de cambiar y vamos a ver una imagen del porcentaje de alcohol en bebidas importante también saber esto porque acá está esa imagen ¿ves? por ejemplo la cerveza 330 mililitros tiene 5 grados de alcohol es menos en cambio por ejemplo un brandy o un licor o trago corto o etcétera tiene más porcentaje de alcohol y aquí vemos un vaso cuánto de alcohol va a tener aquí mejor por ejemplo 33 centilitros de una cerveza normal tiene 5% de alcohol 150 o sea menos cantidad de vino tiene más porcentaje de alcohol y así y nosotros podemos sacar nuestras este nuestras nuestro porcentaje de cuánto vale cuánto no vale es importante saber ¿no? ahora el aporte calórico evidentemente va a ser bastante el aporte calórico pues va a ser bastante evidentemente en los pacientes esto puede producir diferentes síntomas externos en el paciente puede ser de que aumente la grasa abdominal tenga problemas cardiovasculares hipertensión etcétera diferentes síntomas aporte calórico acuérdense eso el contenido de alcohol también va a variar según el tipo de alcohol que esté consumiendo ya sea cerveza que tiene menos porcentaje u otra o el vino que tiene 12% o el que vimos que era un trago normal 38% va a variar esto también este saber de que este tipo de alcohol casi la mayoría de alcohol tiene más azúcar prevención en los pacientes que son diabéticos y este también saber que el consumo moderado ya sea de un alcohol u otro no resulta tóxico es estadísticamente normal no hay problemas pero es un consumo óptimo o sea nada que una caja una persona no cuánto es lo que una persona consumo moderado entre comillas es 30 gramos de etanol al día eso es lo que nos dice el un estudio en 1990 pero ahora se ha visto que no los hombres 24 y las mujeres 20 va a depender evidentemente de edad género raza y peso ojo tiene que variar esto si una persona al día consume 3.500 calorías cuántos gramos de alcohol estaría consumiendo al 10% de calorías no tiene que saber ahora es importante que la persona sepa controlar esto porque si es que la persona se intoxica ya pasamos al tema de intoxicación por alcohol que bueno más adelante lo vamos a ver más o menos bueno sí que me voy mucho por el tema del alcohol y todo esto para que ustedes más o menos sepan se procesa en el hígado 90% en el estómago es el primer paso tiene más riesgo de cáncer porque hace por compuestos como el acetaldehído y se va a repartir y se va a absorber rápidamente en la sangre en los polvones en el hígado y es importante diferenciar esto ahora vamos a pasar específicamente al tema de intoxicación por el alcohol los trastornos relacionados por el alcohol son importantes hay un malestar clínicamente significativo en estos pacientes que no pueden controlarse o no pueden parar y no saben moderarse eso es importante saber ¿no? aquí las personas tienen un alto deseo de consumir este tipo de drogas invierten tiempo dinero ganas etcétera en este tipo de actividades muchísimo tiempo dinero o sea del tiempo libre que una persona debe tener para no sé salir con su perrito o hacer otras actividades la mayoría del tiempo está que lo utiliza para eso importante también saber diferenciarlo ¿no? tiene muchas ansias mucha ansiedad por consumir alcohol tiene mucha frecuencia mucho tiempo muchas veces al día muchas veces a la semana al mes al año y demora bastante en recuperarse los efectos de esto ¿no? invierte como les dije mucho tiempo en las actividades que le lleva a beber alcohol hace un incumplimiento de sus deberes cuando uno ve que ya la persona está afectando a nivel familiar a nivel laboral estudiantil amical o con su pareja es que uno ya ve que hay un malestar clínicamente significativo y es importante que la persona recurra a una ayuda y hace incumplimiento no solamente este hace incumplimiento como les dije ¿no? sufre problemas sociales interpersonales con otras personas con por ejemplo un hijo alcohólico que constantemente su mamá está que le dice que no beba que no beba pero él sigue bebiendo cosas así tiene problemas interpersonales con ese tipo de familiares la persona puede abandonar o reducir las actividades que le hacía feliz por ejemplo irse a la playa irse manejar bicicleta pintar ver una serie por estar en estas actividades ¿no? y la persona va a continuar consumiendo alcohol a pesar de que ella sabe que tiene un problema psicológico o persistente y que sea exacerbado por el alcohol ¿no? una necesidad de consumir cantidad cada vez mayor mayor porque aumenta la tolerancia y el efecto cada vez va a ser más reducido tras consumir la misma cantidad de alcohol eso quiere decir intolerancia si con una copa antes ya se mareaba ahora con 10 o con 5 ¿no? importante saber eso la abstinencia ya lo vamos a ver más adelante bueno aquí lo vamos a ver importante también que van a tener los síntomas de la abstinencia y todo lo demás ahora intoxicación por alcohol evidentemente por la ingesta reciente de alcohol va a ser comportamientos problemáticos su cambio psicológico de parte de la persona puede ser que una persona tenga comportamientos sexuales inapropiados o una persona tenga o puede hacer que haga sus deposiciones en la calle al frente de todo el mundo o no sé o puede ser que que se porte mal agresivo irritable malcriado con otras personas ¿no? uno ¿cómo puede decir que la persona está con intoxicación de alcohol? porque habla de manera como van a los alcohólicos ¿no? como habla una persona que está borracha no, no puede hablar bien hay incoordinación una marcha insegura ni está como los ojos se mueven para un lado para el otro alteración de la tensión y la memoria incluso pueden llegar a coma ya obviamente no tenemos que asignar estos síntomas a otra condición medicamento etcétera ¿no? y acá vemos por ejemplo ¿cuál es una porción estándar de bebida alcohólica en los Estados Unidos? por ejemplo acá vemos que son 12 onzas de cerveza que es 5% de alcohol que es igual a 8 onzas de licor de malta que es igual a 5 onzas de vino y 1.5 de alcohol destilado importante saber eso la abstinencia la abstinencia por alcohol también importante es cuando la persona ha reducido o ha cesado o simplemente está un día sin el consumo de esta bebida hay una hiperactividad del sistema nervioso autónomo importante si el sistema constantemente está deprimido y no es por no es por sí mismo no es porque aumenta la dopamina sino es porque el alcohol una sustancia externa si no consume el alcohol pues va a hacer todo lo contrario importante hay sudoración hay ritmo de pulso más de 100 puede haber convulsiones agitación etcétera hay una hiperactividad hay temblor en las manos importantísimo insomnio náuseas y vómitos alucinaciones transitores visuales agitación psicomotora ansiedad y convulsiones importante saber diferenciar ahora vamos a pasar por el consumo de cannabis también para esto hay diferentes tipos de intoxicación sea por alcohol también hay por la cafeína pero que no lo vemos tanto o sea en realidad la cafeína no se ve tanto pero el cannabis sí este es un modelo problemático en el cual la persona está teniendo estos síntomas mínimo en 12 meses es porque la persona ha consumido cannabis en cantidades superiores a la normal durante mucho tiempo hay un deseo persistente de que la persona quiera invertir su tiempo en ese tipo de actividades para conseguir los resultados de la droga mucho tiempo invierte en actividades necesarias para conseguir esto hay muchas ansias mucho deseo mucha necesidad de consumir esto el consumo recurrente de cannabis lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo la escuela en el hogar a nivel laboral todo va deteriorando este este incumplimiento la persona puede ser que tenga problemas sociales interpersonales o recurrentes y se exacerban con los efectos del cannabis puede hacer un abandono o reducción de la importancia de sus actividades sociales profesionales o de ocio incluso la persona puede estar expuesta constantemente a riesgos físicos y puede ser que también desarrolle ciertos problemas psicológicos o físicos muy importante entonces la tolerancia es que cada vez la persona lo mismo que el alcohol necesita más cantidad de la droga para sentir los mismos efectos los mismos efectos importantes saber luego la abstinencia tiene el síndrome de abstinencia característico del cannabis que esto es importante que ya lo vamos a ver después y también es el síndrome de consumo de cannabis importante y siguiente pasamos a la intoxicación por cannabis evidentemente por el consumo reciente hace un comportamiento problemático a nivel de descoordinación motora euforia sensación de paso lento del tiempo alteración del juicio aislamiento social ansiedad aparece durante o poco después del consumo de cannabis tiene dos o más de los signos o síntomas siguientes por ejemplo tiene inyección conjuntival más apetito boca seca y taquicardia estos cuatro importante ojo rojo tiene más hambre boca seca taquicardia importante importante los signos de síntomas no se atribuyen a otro tipo de afección y pasamos a la abstinencia por cannabis en el cual la persona pues ha dejado de consumir cannabis y va a tener nerviosismo ansiedad dificultad para dormir irritabilidad depresión estado deprimido pérdida de peso o de apetito dolor abdominal espasmos temblores sudoración fiebre escalofrío cefalea todo esto va a tener ya y no va a estar definido no va a estar relacionado con otro trastorno ni con otro medicamento ni otro tipo de enfermedad ok chicos entonces esto sería las dos clases tanto de intoxicaciones abusos sustancias y las y el otro tema de difuso sexual chicos alguna pregunta duda consulta les quedó claro todo chicos están ahí chicos bueno chicos terminaríamos la clase hoy de aquí un ratito les voy pasando su pasito